lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 6 de diciembre la epístola del apóstol pablo a los filipenses capítulo 1 salutación pablo y timoteo siervos de jesucristo a todos los santos en cristo jesús que están en filipos con los obispos y diáconos gracia y paz a vosotros de dios nuestro padre y del señor jesucristo oración de pablo por los creyentes doy gracias a mi dios siempre que me acuerdo de vosotros siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora estando persuadido de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de jesucristo como me es justo sentir esto de todos vosotros por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia porque dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de jesucristo y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de cristo llenos de frutos de justicia que son por medio de jesucristo para gloria y alabanza de dios quiero que sepáis hermanos que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en cristo en todo el pretorio y a todos los demás y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el señor con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor algunos a la verdad predican a cristo por la envidia y contienda pero otros de buena voluntad los unos anuncian a cristo por contención no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones pero los otros por amor sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio que pues que no obstante de todas maneras o por pretexto por verdad cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún porque sé que por vuestra oración y la suministración del espíritu de jesucristo esto resultará en mi liberación conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado antes bien con toda confianza como siempre ahora también será magnificado cristo en mi cuerpo o por vida o por muerte porque para mí el vivir es cristo y el morir es ganancia más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra no sé entonces qué escoger porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho teniendo deseo de partir y estar con cristo lo cual es muchísimo mejor pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros y confiado en esto sé que quedaré que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe para que abunde vuestra gloria de mí en cristo jesús por mi presencia otra vez entre vosotros solamente que os comportéis como es digno del evangelio de cristo para que o sea que vaya a veros o que esté ausente oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu combatiendo unánimes por la fe del evangelio y en nada intimidados por los que se oponen que para ellos ciertamente es indicio de perdición más para vosotros de salvación y esto de dios porque a vosotros os es concedido a causa de cristo no sólo que creáis en él sino también que padezcáis por él teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí epístola del apóstol pablo a los filipenses capítulo 2 humillación y exaltación de cristo por tanto si hay alguna consolación en cristo si algún consuelo de amor si alguna comunión del espíritu si algún afecto entrañable si alguna misericordia completad mi gozo sintiendo lo mismo teniendo el mismo amor unánimes sintiendo una misma cosa nada hagáis por contienda o por vanagloria antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por lo de los otros haya pues en vosotros este sentir que hubo también en cristo jesús el cual siendo en forma de dios no estimó el ser igual a dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que jesucristo es el señor para gloria de dios padre luminares en el mundo por tanto amados míos como siempre habéis obedecido no como en mi presencia solamente sino mucho más ahora en mi ausencia ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor porque dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad haced de todos sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo asidos de la palabra de vida para que en el día de cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe me gozo y regocijo con todos vosotros y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo timoteo y apafrodito espero en el señor jesús enviaros pronto a timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros porque todos buscan lo suyo propio no lo que es de cristo jesús pero ya conocéis los méritos de él que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos y confío en el señor que yo también iré pronto a vosotros más tuve por necesario enviaros a epafrodito mi hermano y colaborador y compañero de milicia vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque había hizo oído que había enfermado pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir pero dios tuvo misericordia de él y no solamente de él sino también de mí para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza recibidle pues en el señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él porque por la obra de cristo estuvo próximo a la muerte exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí epístola del apóstol pablo a los filipenses capítulo 3 prosigo al blanco por lo demás hermanos gozaos en el señor a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro guardaos de los perros guardaos de los malos obreros guardaos de los mutiladores del cuerpo porque nosotros somos la circuncisión los que en espíritu servimos a dios y nos gloriamos en cristo jesús no teniendo confianza en la carne aunque yo tengo también de que confiar en la carne si alguno piensa que tiene de que confiar en la carne yo más circuncidado al octavo día del linaje de israel de la tribu de benjamín hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo en cuanto a celo perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible pero cuantas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de cristo jesús mi señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a cristo y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia que es por la ley sino la que es por la fe de cristo la justicia que es de dios por la fe a fin de conocerla y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a él en su muerte si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también ha sido por cristo jesús hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de dios en cristo jesús así que todos los que somos perfectos esto mismo sintamos y si otra cosa sentís esto también os lo revelará dios pero en aquello a que hemos llegado sigamos una misma regla sintamos una misma cosa hermanos sed imitadores de mí y mirada a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando que son enemigos de la cruz de cristo el fin de los cuales será perdición cuyo dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza que sólo piensan en lo terrenal más nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al salvador al señor jesucristo el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas epístola del apóstol pablo a los filipenses capítulo 4 regocijaos en el señor siempre así que hermanos míos amados y deseados gozo y corona mía estad así firmes en el señor amados ruego a ebodia y a síntique que sean de un mismo sentir en el señor así mismo te ruego también a ti compañero fiel y ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio con clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida regocijaos en el señor siempre otra vez digo regocijaos vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres el señor está cerca por nada estáis afanosos sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en cristo jesús en esto pensado por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna si algo digno de alabanza en esto pensad lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí esto haced y el dios de paz estará con vosotros dativas de los filipenses en gran manera me gocé en el señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí de lo cual también estaba ahí solicitos pero os faltaba la oportunidad no lo digo porque tenga escasez pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre así para tener abundancia como para padecer necesidad todo lo puedo en cristo que me fortalece sin embargo bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación y sabéis también vosotros oh filipenses que al principio de la predicación del evangelio cuando partí de macedonia ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir sino vosotros solos pues a una tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades no es que busque dadivas sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta pero todo lo he recibido y tengo abundancia estoy lleno habiendo recibido de epafrodito lo que enviasteis olor fragante sacrificio acepto agradable a Dios mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en cristo jesús al dios y padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos amén salutaciones finales saludad a todos los santos en cristo jesús los hermanos que están conmigo os saludan todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de césar la gracia de nuestro señor jesucristo sea con todos vosotros amén